Hola a todos, muy buenos días. Espero todos estén teniendo un muy feliz sábado. En esta mañana quisiera comenzar con un par de preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús arrepentió a los discípulos diciéndoles, dejen que los niños vengan a mí y que no se los impidan? Porque el reino de los cielos es de quienes que son como ellos. Cuando pensamos en un niño, ¿en qué pensamos? ¿Qué se les viene a la mente? Tal vez manos plegostiosas, una carita chorreada, una casa eternamente desordenada. Pues sí, todo eso que pensaste es cierto. Mucho desorden, mucha curiosidad, mucha alegría. Pero no solo eso, los niños tenemos una capacidad enorme de perdonar. No guardamos rencores, no alcanzamos a comprender qué es eso. Tal vez porque tenemos una fuente infinita de amar. Estamos tan conectados con nuestro Padre Dios, que rencor no cabe en nuestro corazón ni en nuestra mente. Pensemos, ¿qué no es el rencor y la razón que hay tantas relaciones lastimadas entre adultos? Papas, ¿qué no se acuerdan cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasitos? ¿Con qué entusiasmo nos tambaleamos camino a tus brazos? Y si nos caíamos, nos levantábamos y lo volvíamos a intentar sin dudar en nuestras capacidades. Y si nos lastimábamos, todo lo que necesitábamos era un abrazo de nuestro cuidador para volver a intentar aún con más decisión y determinación. Te pregunto ahora, ¿a ti que has crecido? ¿En qué momento dejas de creer en tus capacidades? ¿En qué momento dejas de sentir acompañado? ¿Que acaso no sabes que Dios está en todo lugar? Y si está en todo lugar, entonces está contigo. ¿En qué momento perdiste el entusiasmo de correr a los brazos de Papá Dios? Mas yo te recuerdo, nunca es demasiado tarde. Anda, llámalo. Papá Dios está con los brazos abiertos esperándote. También algo muy valioso que tenemos los niños es que confiamos ciegamente en nuestros padres en que nos dicen Lo que tú como cuidador nos digas, no lo vamos a creer. Deuteronomio 6.6 les dice a los padres Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Imagínate ahora que ya eres adulto Si tuvieras la confianza en Papá Dios Como los niños tienen sus padres ¿Cómo fuese tu vida? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? No sé quién te lastimó No sé qué crees de ti Mas solo sé lo que Dios me dice que soy En John 15.15 He calls me his friend Él me llama su amigo 1 Thessalonians 1.4 He calls me chosen Él me llama escogido Ephesians 2.10 He calls me his masterpiece He calls me handmade He calls me purpose for great things Él me llama su obra de arte 1 Corinthians 6.19 He calls my body a temple He calls it the residence of the Holy Spirit Él llama mi cuerpo el templo del Espíritu Santo Acts 1.8 He calls me his messenger to the world Él me llama su mensajero al mundo Galatians 3.26 He calls me his child Romans 5.8 He calls me greatly loved Me llama su hijo amado Y lo más bonito de todo eso Es que a ti también te llama así Qué gran responsabilidad para ustedes como padres De enseñar a sus hijos lo que son ¿Verdad? Hoy quiero compartirles la importancia que tienen los niños Para la predicación del Evangelio en el tiempo del fin Joel 2.28 nos dice Deramaré mi espíritu sobre todo género humano Y después de esto Deramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros hijos y vuestros jóvenes Verán visiones Jesús quiere que compartamos su amor Los escritos de Elena G. de White En el libro de las promesas de los últimos días Nos dice Cuando se desarrollan las escenas finales de la historia del mundo Muchos niños y jóvenes que tuvieron una educación cristiana Asombrarán a la gente mediante de su testimonio Y las sencillas que explicaron la verdad En un futuro cercano Muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios Y afectarán la obra de proclamar la verdad al mundo Llevarán a cabo una tarea Que ni las potencias del mundo podrán contrarrestar Te reto a que seas diferente A que te atreves a ser feliz A que encuentres la valentía y paz Que solo Dios te puede dar en su palabra Vamos Tú puedes aprenderte un reciclo de la memoria a la vez Recuerda Slow and steady wins the race Te reto a que como un niño Te dejes sorprender Tal vez me digas Es que no tengo fe Mas déjame decirte Que tener fe No es dejar de tener miedo Tener fe es abrazar las promesas de Dios En tiempos de incertidumbre Lucas 1.37 nos dice La fe no hace las cosas fáciles Las hace posibles Porque lo que tomó a Goliat No fue la piedra Sino la fe de David Porque lo que alimentó aquella multitud No fueron los cinco panes y tres peces Sino la fe de aquel niño Que los entregó a Jesús Pedro caminó en el agua Pero cuando dudó de su fe Y quitó sus ojos de Cristo Se hundió en el agua Vamos Apuéstale a la vida Vuelvete como un niño Nosotros los niños Vivimos una vida liviana No perdemos el tiempo en el pasado Perdonamos y olvidamos las ofensas fácilmente Tal vez me digas Yo no soy apto para evangelizar Mas yo te ruego Deja que Dios te reconstruye Porque sin la tristeza y el dolor No nacen cosas hermosas A través de las pruebas En nuestras vidas Crecen nuevos propósitos Porque Dios nos da pruebas Y si en ella Le alabamos y adoramos Tal como Jovizo Descubrimos la perla detrás del dolor Dios no siempre te lleva Por caminos fáciles Sino también por caminos de crecimiento Y estos suelen ser desiertos Donde aprendemos ¿A qué? A librar batallas A vencer tentaciones Ya sé que la frustración en la vida Es de los mil intentos Que te confirman De que no hay salida De tus malos hábitos Pero por favor No dejes de intentarlo Porque ante todo fallo diario Está la misericordia diaria Y la gracia de Dios Porque Él mira tu esfuerzo Y sabe que un día Lo vas a lograr Continúa una vez más Perdónate Pues Él ya te perdonó Que nada Ni nadie Te separe del amor de Cristo Ni el miedo Ni la angustia Ni la culpa Es que el amor de Dios Motiva Transforma Fortalece Salva Y limpia Queridos niños Queridos jóvenes Dios también te puede usar a ti Si dejas de dar excusas Dios es el único Que puede orquestar El cambio interior De todo ser humano Y solo a partir de allí Se puede provocar Un liderazgo espiritual Que ayuda a transformar Tu vida Y la de otros Primero Timoteo 4.12 Que nadie te menosprece Por ser joven Al contrario Que los creyentes Ven en ti Un ejemplo A seguir En la manera de hablar En tu conducta Y en amor Fe Y pureza A veces pensamos Que da igual Como hablamos Y como nos comportamos Ya que los demás Ni siquiera se fijan Pero no es así Es de gran ánimo Y inspiración Ver a un joven Amar a Dios De todo corazón Y comportarse Acuerdo con su fe Rétate a ti mismo Y sea ejemplo En tu hablar Tu andar En tus relaciones De amigos Dios nos ha dicho En Osuelo 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Les invito A todos A que juntos Dejemos de ser Los fariseos Siempre buscando La inmoralidad Y sin darnos Cuentas de la viga Que tenemos En el ojo Les invito A que como iglesia Seamos Más como los niños Que nunca Desisten Más siempre Insisten Persisten Y resisten Hasta obtener Lo deseado Pues recuerda El reino De los cielos Es de aquellos Que son como niños Hoy Jesús Quiere que compartas Tu amor Con otros Porque hay muchos En este mundo Que aún No le conocen Y que necesitan Ser salvos Y ahora Contéstate a ti ¿Quieres salvar Vidas Para el reino De Dios? Oremos Oh Dios Si nos equivocamos Corrígenos Si nos perdemos Si nos perdemos Guíanos Si nos sentimos Vencidos Danos aliento En tu santo nombre Pido esto Amén No le counten AIN No le 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 No le